Ya denunciamos ya todo. A ver, compañeros, el resto están por arriba por los cerros. Si, el resto están por arriba. Miren, los compañeros, la base que está, como se dice ahora, en Guardianía, es acá, compañeros. Es la base de Pachigolpata, pues son los compañeros. Que el resto están, saben, el día se distribuyen por distintos, por distintos lugares. Más acá, compañeros. Entonces, la compañera es François, ¿no? Ella es de Francia. Es decir, que aquí en el Perú, los medios de comunicación quizás no lo dan esta cabina, esta importancia. Pero ellos sí están, para acá, compañeros, pues, constantemente pendientes de nuestra lucha de Cajamarca. Y por eso, como se dice, por eso que decimos, no estamos solos. El Perú y el mundo están con nosotros. Y gracias a ello, ha podido François llegar hasta acá, hasta nosotros, para que conozcan la realidad, lo que se vive. O sea, vivir acá 4200 metros sobre el nivel del mar. Ver abajo, que la preciosura de laguna que lo van a desaparecer, con la ambición del oro y la plata. Miren, lo que Dios ha creado, el hombre lo quiere desaparecer de la cruz. Esta gente que está de acá, están acá porque tienen dignidad. Que no lo van a dejar que toque nuestra laguna, como ustedes lo ven. Del cerrito hacia el día, donde ustedes acaban de ver la carretera, ahí está la laguna seca, la laguna negra. Y bajando está la laguna Mamacocha. Que unas trazotas alimentan a esta laguna. Y esta laguna es la que alimenta de agua al pueblo del Tambo, todo ese valle que ustedes el día de hoy han visto. Entonces, por eso estamos aquí y gracias por venir y esperamos que esta visita no sea pues ni la primera ni la última. Sino, invitemos a más gente de fuera que vengan a visitarnos y conozcan nuestra realidad. Entonces... Sí, voy a tomar la palabrita. No, claro. Sí, para decirles que aquí estamos simbólicamente dando una bolsa de pan, pero trayendo el saludo fraterno de los compañeros de Francia que están siguiendo paso a paso su lucha desde octubre de 2011. Nosotros gracias a los medios de comunicación estamos informados de todo y hemos querido estar aquí simbólicamente para el primer aniversario de los mártires de Rago en Selendín y ayer en Bambamarca. Y para hacer un homenaje a Roselito. Y tienen que saber que al mismo tiempo que aquí en Bambamarca hacían un homenaje a Roselito también los compañeros en París, Francia, estaban con las fotos de los cinco compañeros muertos, asesinados del año pasado estaban delante de la Embajada del Perú, protestando, denunciando y alertando a toda la población allá. Sacamos un comunicado con el apoyo de 25 organizaciones. En cuanto supimos que el B-17 había los discursos y del gobierno y de la mina como que Conga iba y que ya iban a pasar a la segunda fase, ¿no?, de vaciar el perón. Sabíamos que ustedes se iban a movilizar y nosotros estábamos muy preocupados por lo que podía pasar. Y cuando supimos, ¿no?, que había ya un herido, también denunciamos y alertando allá a la gente, en Francia. O sea, tratamos lo poco que hacemos allá. Sabemos que ustedes están en la lucha. Sabemos que esta lucha es una lucha justa, legítima, digna y por eso los estamos apoyando. Y sabemos que ustedes están luchando para defender el agua, para defender el derecho a ser consultada para su vida contra cuando hay proyectos que atentan a su salud y a su vida. Sabemos que su lucha es justa, por eso los apoyamos. Están reclamando los derechos humanos. Por otro lado, ustedes están luchando también para nosotros. Defendiendo al agua, están luchando para el mundo entero. Por eso estamos aquí, para decirles que los apoyamos, porque ustedes están ahí defendiendo el derecho al agua, que es el bien de la humanidad. Y así, defendiendo sus lagunas, defienden a todo el planeta. Y tienen que saber que hay otras personas, muchos jóvenes, que están luchando también por la misma causa. O sea, que aquí no están solos. Aquí están a la vanguardia, pero no están solos. Porque hay muchos, sobre todo jóvenes, en el mundo entero, que están, igual que ustedes, indignados por lo que está pasando. No hay derecho de destruir los recursos naturales. No hay derecho de destruir el agua, de contaminar el agua. Los criminales no son ustedes. Ustedes están perseguidos. Sus dirigentes están así, constantemente enjuiciados. Pero los verdaderos criminales son las multinacionales, que están destruyendo para sacar oro. Están destruyendo toda la naturaleza. No les importa la salud, la vida y el porvenir de aquí, de la gente. Y ustedes están luchando también para las futuras generaciones. No solamente para ustedes, para sus hijos, pero para los nuestros también. Así que por eso nosotros decimos, Conga es inviable. No podemos permitir ni aquí, ni allá, ni ahora, ni nunca. Conga no va. Gracias.